¿Qué es el cambio climático? Hola, mi nombre es Santiago García, soy ecuatoriano y biólogo de profesión. El cambio climático representa una gran amenaza para la conservación de especies. De manera general, un ejemplo muy claro es con las especies endémicas. Cambios en la composición del hábitat de especies endémicas generan un gran riesgo si consideramos que las especies endémicas están atadas a características específicas de regiones geográficas únicas. Entonces, no tienen una amplia movilidad y cambios ocasionados por variaciones en el clima o en composición de hábitat representan una amenaza por la subsistencia de estas poblaciones. Como tal, entonces lo que ocurriría es que algunas especies o algunas áreas de ecosistemas terminen desplazándose hacia sitios fuera de las áreas protegidas. Es decir, especies que en algún momento pudieron ser protegidas dentro del orden geográfico de cobertura de un área protegida pueden estar desplazándose por cambio climático a nuevas regiones que ya no son sitios de protección y exponiéndose fuera de la conservación. Y finalmente pensarían que conectividad es un aspecto de suma importancia, pero estos cambios en la matriz, en la composición y distribución de los individuos generan nuevos desafíos al momento de generar o pensar en conectividad. Debemos abandonar el clásico enfoque de pensar en conectividad como aquellos túneles verdes que conectan dos áreas como tal y pensar en función de matriz o de paisaje y pensar cómo ciertas especies son capaces de sobrellevar o de transportarse a través de matrices que se encuentran intervenidas, en este caso principalmente por actividades humanas o por fenómenos naturales como tal. Y esto es de gran importancia dado que si no se genera una conectividad suficiente no va a haber un flujo genético adecuado, va a haber aislamiento de poblaciones y podríamos enfrentar el caso de extinciones locales de ciertas especies como tal.